Después de que en el estado de Sonora a partir del primero de diciembre y hasta este 27 de febrero se implementó el horario de verano para los estudiantes del nivel básico aquí en nuestro estado, hoy 28 de febrero regresan a su horario normal de clases. Es decir, aquellos estudiantes que estaban llegando a las escuelas, a los planteles a las 7 y media de la mañana, hoy tendrán que hacerlo a partir de este 28, tendrán que hacerlo a las 7 de la mañana igual para aquellos estudiantes que estaban entrando a las 8 y media, pues lo harán a las 8 y así sucesivamente en todos los niveles de educación básica aquí en nuestro estado. Con ello, sin duda alguna, pues que los alumnos y los mismos maestros, el personal administrativo, pues tendrá que levantarse más temprano que de costumbre para llegar en tiempo y forma a las clases y bien elaborar en los planteles escolares del estado de Sonora y por supuesto en Cajeme no es la excepción. De acuerdo a Ariel Solís Hurtado, él es el titular de la Secretaría de Educación y Cultura en la región, son alrededor de 95 mil alumnos en los municipios del sur de Sonora, los que comprende la región Yaqui, que tiene bajo su responsabilidad, los que regresarán a partir de este 28 de febrero, como le decíamos, a lo que es el horario normal, el cual va a permanecer implementado hasta que finalice el presente ciclo escolar allá por el mes de junio. Con imágenes y edición de Jesús Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma.